Pues empieza la fiesta. Vamos a subir aquí arriba. Creo que es lo más difícil que he hecho. ¿Vamos a intentarlo? No, no vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo. Pues para adelante. Se me ha ido el gas. Me he ido a la derecha, a la izquierda, donde no quería ir. El agua llega, normalmente, hasta la línea de los árboles, por aquí. Vamos a subir por aquí. Por esta. Y esta carretera. Todo esto, todo esto, todo esto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. No, aquí no. Esto se corta. Por aquí. Por aquí, vamos a llegar aquí y de aquí para abajo a Huesca, hacia la palmera. He acabado ayer de noche que llegué, sin luz, sin tener ni idea de dónde estaba. Aquí está la máquina. Montar el equipaje, en mi caso, es con diferencia, con mucha diferencia, pero más difícil de hacer. Los 11 y 10 de la mañana, el día que más pronto podía haber salido porque he estado en un hotel, es el día que más tarde me voy a ir. Algo ha pasado. Pues que hay unas ovejitas por aquí. Bueno, una oveja, el pastor, intentando... ¿Cuándo? ¿Buenas? Espectáculo, ¿no? Sí. No quieren pasar. ¿No quieren pasar? No quieren pasar. Saquen agua y grita y... Ah, Coiga, ¿no? Sí. Claro. Estaban dos, pero una ya ha pasado. ¿A que me la vas a contar? Pues... Pues va a estar divertido. ¿Estáis de ruta? Sí, para Forra, vale. Muy bien. ¿Estáis de ruta? Sí, sí, a ver, voy cargadito. Joder. Sí, sí. No, voy hasta Galicia y luego bajo a Portugal. Joder. Y ya, vuelta para atrás, para Cataluña, vengo de Barcelona. Debería estar ya por León. Y mira dónde estoy. Pasa que ya me han sacado. Bueno, pues que vaya bien. Vale, igualmente. ¡Qué bajetes! El track se ha metido por aquí. Eh... Cual que rotas. El paisaje es una pasada. Ya estamos en un sitio que no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora. Tiene cierta complejidad técnica. Subida con... con piedra. Mi estrategia es punto de gas, no de rafas. Es grande. Ya está. Y con la Norden la subes todo. Incluso... con toda la carga que llevo antes. Bueno, parece que tienen... curvas... en subida, eh. Curvas en subida, eh. Curvas en subida. Estoy viendo en segunda. No necesito bajar la primera. Aguanta bien. Un poquito de gas, ya te digo. Reacciona perfecto. Curvas cerradas. Aquí sí que voy a bajar. Para ir un poquito más... colorado. O sea, esta pesca sería subir. Más rápido. Ahí me he quedado arrapado un poco. Aquí te ha costado un poquito más. Pues empieza la fiesta. Vamos a subir aquí arriba. Creo que... es lo más difícil que he hecho. Básicamente porque llevo un rato subiendo. Llevo un rato subiendo por algo parecido. Un poco, un pelín menos empinado. Aunque también es verdad que lo he hecho con curva. Y sé que es difícil. La tracción. Es un tema de tracción aquí. Llevo mucho peso. ¿Vamos a intentarlo? No, no vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo. ¿Listos eh? Empiezo con una curvita aquí. Voy a ir en primera. Ahora estoy un poco mejor. Vale, voy a subir por aquí. Luego aquí voy a cambiar al lado izquierdo. Luego voy a ir a la derecha para hacer la curva. Y esperemos que arriba no haya mucha más cuesta. Según esto... Hay varias curvas. Bueno, es recto. Recto, recto, recto. No debería haber mucho desnivel ahí arriba. Bueno. ¿Listos eh? Pues para adelante. Se me ha ido el gas. Mierda, me he ido a la derecha. A la izquierda. Donde no quería ir. Mierda, mierda, mierda. Hostia. Reacción. He fallado. Uy, que me entra rampa. He fallado. Que he hecho mal. Que he empezado mal. Me he ido a la izquierda cuando quería ir a la derecha. Y a partir de ahí todo ha salido mal. Parte buena. No he caído al suelo. No tengo que levantar la moto. No tengo que quitar toda la... Tengo que ir a la derecha. A la derecha. Por allá. Ya que estoy... Voy a beber un poco de agua. Que la voy a necesitar. Primero voy a empezar la moto. No tengo que ir. No tengo que ir. No tengo que ir a la derecha. Jejeje. Uhhh mierda. Mierda mierda. Uy. Si se me da para allá. Se me cae encima toda, ¿eh? Eso no puede pasar. vale 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 tendría que salir dando gas a tope tenía estoy haciendo un agujero estoy haciendo un agujero estoy hundiendo como descargo la moto sin poner las patas de cabra me metieron berenjena yo solo yo creo que si le doy gas a fondo saco o no sigo sin poder poner la pata de cabra creo que si bajo la presión de los neumáticos está oliendo la goma quemada se me está complicando creo que debería ir para atrás no puedo ni girarla tapando el agujero tapando el agujero esto puede ser que traccione ahora es que no puedo poner la pata pero usa el cerebro también tú es que también vaya tela iban un agujero la madre que me parió hombre no debería ser para tanto no? bueno esta piedra esta piedra es la que me está jodiendo tengo que salir de aquí esto no está mal mira la piedra esa creo de aquí salgo por mis huevos es evidente que voy a salir la presión es cuando venga bueno ya que se va buen día no pensaba que se escuchaba motor bueno si no la quería volcar para quitar el equipaje quería ahorrármelo pero bueno ya está y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer demostración como se levanta la moto bueno ya que la tengo aquí tirada podría aprovechar y moverla aquí uy el disco no va a ser tan fácil eh ee y i no ni no ¡Gracias! ¡Gracias!